...fundamental en este proceso de anti-envejecimiento de adentro hacia afuera es el descanso. A veces nos olvidamos de dormir bien. Eso es cierto. El descanso es importantísimo porque en el descanso suceden muchas cosas. A veces pensamos que solamente cerramos los ojos y no pasa nada, pero hay gran cantidad de actividades fisiológicas que suceden. Una es la reparación de todos los órganos, tejidos, las células se están reparando. Y allá lo que sucede también es la detoxificación, es decir, que estamos sacando esas toxinas que no nos sirven. Y eso sucede también a nivel cerebral. Entonces, una persona que no duerma bien y que no lo haga en el horario adecuado es una persona que vive desgastada, que vive quemada y que adicionalmente no repara. Y puede hacer ejercicio, pero si no duerme bien no gana masa muscular. Oye, yo escuché a varias famosas que hacen esto. Y después de entrenar se acuestan a dormir. No, pero no es porque le coja el sueño ni porque quede fatigado, sino que lo hacen voluntariamente porque dicen que se ven más resultados. Que en ese periodo de descanso se recuperan, se regeneran los músculos y crecen. No sé si es verdad o mito. Es un mito de los entrenadores. Yo estoy aquí, ¿lo hago o no lo hago? El músculo crece en el descanso, dicen ellos. Pero en el descanso de la noche o después del ejercicio. Eso es verdad, pero hay que tener en cuenta el tipo de cuerpos. Personas, por ejemplo, que son ectomorfas, que son delgaditas y que no ganan masa muscular rápido, esas personas se beneficiarían si no tienen trastornos del sueño de hacer ejercicio y acostarse a dormir. Pero personas que tienen trastorno del sueño, el ejercicio activa, entonces podría alterar ese sueño. Entonces eso depende. Yo diría que no es una verdad absoluta. O sea, que depende del caso. O sea, no podría decir que es un completo mito. Hay que analizar con pinza. Hay que analizar porque todos somos diferentes. E individualizar en medicina cada caso.